Hola que tal a todos, mi nombre es Iván Torres, arroba Torres Voz. A continuación les voy a presentar un ejercicio vocal que hice emulando las voces de ICS Vortex en el álbum Puritanical Euphoric Nesantropia de Dimo Borgir. Así que espero que lo disfruten, que den like, que lo compartan y por supuesto, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!